La época del contrabando, ¿se acuerda usted? El contrabando. El contrabando aquí nunca fue muy fuerte, muy fuerte. Porque aquí el contrabando tenía pocas salidas para arriba porque estaba en un punto muy, muy, muy malo. Aquí estaba muy malo. Ahí el contrabando no era muy difícil. El café... Bueno, harina también se pasó mucho de allá para acá. El contrabando pasaba, y pasaba las cosas en calmar cuerdas, en los ríos dejando el cerebro. Y se llamaba cuerdas, y ponía la sexta, aquelas más altas, y así también. Y entonces, hasta los parrados, ¿sabes? Pero contrabando aquí nunca fue muy fuerte. No iba de café ahí, esto no, porque ahí por mandarle el freno. Era con caballos y era con todo. ¿Pero por qué te digo? Porque aquí estamos en un punto tan malo, tan malo para contrabando, porque... era con giros nuevos. No había más buena salida. No había más buena salida. Y iba a montar mal este, y llevaba unas zapatillas, a cambiarlas por pan. Unas zapatillas que había, que le llevaban siete vidas, que era un gato. ¿Te acuerdas de esas cosas? Las alpargatas, ¿eh? Las alpargatas. Tenían el suelo de goma y... Todo va, todo va. Yo gastaba alpargatas. Duraba mucho. Y venía un gato pintado ya. Y decía, siete vidas tiene un gato. O sea que las zapatillas tenían que durar... Las zapatillas, duraban mucho. Las zapatillas, duraban mucho. No hubo una época de huevos. Entonces sí, huevos pasaban cantidades de huevos. Por eso me decían el espectador ahí de Valencia. Que no había pueblo en la provincia que pusieran tantos huevos en las gallinas como los niños. Las gallinas, en ese día, y todos ponían un poco de huevos de la pinta. Y llegando por ahí, por la mitad. Y yo encontraba huevos escondidos, escondidos. Porque los criados de la noche no podían llegar hasta el pueblo. Una, otra, un chino, a buscarlo. Ahí por la corticina, por ahí. Y entonces... Y entonces decían ellos... Porque ahí no era que yo tenía mucho huevo. Claro. Pero contabamba que nunca fue muy fuerte. Esa es cosa de época de ellos. Como los portugueses llevaban ropa entera, pano. Esa pana llevaban mucho. Paro de sierra que ustedes... Tenga los vistos... Gordo. Llevaban mucho. Yo llegué a ver... Portugueses... En 10 y 12 en portugueses, con toda la banda hay un regañado. Y decían pa' mí... Y yo... Un fio igual de escribir y tal. Carabineros y tal... Una vez se decía así. Y digo... ¿No? Yo dije que los veías. Porque en la casa de mi abuela paraba muchas veces al beber. La toda banda aquí nunca, nunca, nunca. Fue muy fuerte. Por eso que te digo. De subsistencia, tío, de subsistencia, de lo que se producía aquí con lo más cercano de Montalvao, pero no era de negocio. Y aquella gente era más mala, la gente de aquí del Caco, esa de la vera que me llaman ellos, era muy suma. Aquellos que veían un español por allí, me estaban avisando las vallitas, a la guardia fiscal, como piedras. Aquello al revés, aquello veían las vallitas así, es con el CX que está ahí a guardar. Es muy diferente a la gente de una para otra. No, yo los conozco bien a todos. Aquí hay gente de aquí que iba a las tres o por ahí por esa parte, no se quedaba nada en la calle. Esta gente de aquí, si querés, si no lo es mío, si tenías que mirar en tu casa también, era mala la derecha. ¿Eran más hospitalarios los del lado del Caco, la parte de Montalvao, de Montalvao? Esa parte también fue más rica siempre que hacía. Era parte delantejo, delantejo, siempre fue más fraca, como ellos dicen, más fraca cadera. De la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha. Esta parte es de la derecha, aquí de Montalvao y esto todo es de la derecha. Lo que estaba allá para arriba era de la derecha. Y lo estaban igual, esta parte de aquí, lo estaban todas de mesa para arriba hasta el delantejo, hasta allá... El campo de Montalvao y eso, y eso, y se o alto delantejo, y se o alto delantejo, y se o alto delantejo. Una vez tu abuelo estaba, y él está también, pues, la Eva. Y se va a acostar la paja, una ruta de paja, y es una mujer, y se mete allá con él. Y el abuelo, claro, claro, me dijo. Y yo dije que la familia era por todo eso. Cala, pues hay a guardia civil. Era una que le llamaba la tía Torera. Sí. Esa mujer era muy valiente, eh. Sí. Y se metió con tu abuelo allí en la cama, porque estaba la guardia civil allí, y ella iba con contrabando. Y antes que era eso, se metió con tu abuelo en la cama, y la... Y en la era, a que creyera que era su pareja. Y yo dije, cala, ponte arriba el pecho, cala. Y se metió allí, yo hice un rato con él, ya que la guardia exilice de la puta. Y si no, la pedí con la cama. Esa fue una mujer más valiente poco. La tía Torera, yo me acuerdo de ella, eh. Esa cayó un barco ahí en el río, con todo el río, que es una barca que tenía, que echaba el río. Y siempre estaba. Siempre estaba con un contrabando. Con ropa, con... Era la contrabandista más grande que había por aquí, así que era más valiente. Esa fue la contrabandista del río de Tiro. La tía Torera, sí. Esa es que por el pueblo no venía, porque el contrabando, que era más contrabando. ¿Sabes? Por regañadas, ¿sabes? Sí. Que venían de ahí y se metían ahí por Santiago, por el río, por ese sitio. Ah, hacía el contrabando más... Más arriba. Más arriba. Porque venía más salinas de otra manera, ¿sabes? No. Como aquí al lado del pueblo... Las salinas... Pero yo, como vivimos mucho tiempo en la regañada, yo era pequeña y de esos nombres me acuerdo de todos los tiempos. No.